Hola, pues mirad, aquí en principio ya de para, en esta situación ya deberíamos haber completado el tercer paso, vale, que consistía en crear las articulaciones como veis aquí, vale, y que bueno pues ahora el objetivo es de alguna forma establecer la relación de jerarquía y al mismo tiempo configurar adecuadamente las articulaciones para que trabajen cada uno, cada una de forma adecuada según el caso, vale, mirad, como veis tenemos por un lado una articulación que corresponde, en este caso aquí le hemos llamado left joint que corresponde al motor de la rueda izquierda, tenemos el equivalente right joint aquí, tenemos por otro lado left arm joint que sería este de aquí y el right arm joint que sería esta de aquí, y luego tenemos por un lado tenemos el caster joint que es esta vertical, vale, y tenemos el wheel joint. Entonces, ¿qué es lo que nos falta todavía? Pues fijaos, lo que nos falta es que si le damos a ejecutar todavía sigue sin ser un robot adecuado porque no tiene una relación de jerarquía, vale, fijaos que si le damos a ejecutar todavía se sigue desmontando todo, vale, y de hecho las articulaciones y demás se nos quedan ahí, vale, pero claro no está moviendo ningún objeto, nos da warnings porque está tratando de tener articulaciones que no mueven nada, vale, y precisamente es el objetivo de hoy o de ahora es precisamente solucionar todos estos aspectos para que al menos el robot empiece a funcionar, vale, mirad, entonces la idea es la siguiente, vamos a empezar por los motores de la, de aquí, de forma que lo que tenéis que hacer es acceder a las propiedades, el motor tiene que estar en modo par fuerza y debe tener el motor habilitado, vale, y el control en un bucle cerrado, vale, tiene que estar deshabilitado, porque porque es una rueda que vamos a querer controlar por velocidad, vale, de forma que, bueno, pues eso sería el caso para la rueda izquierda y para la rueda derecha, vale, que sería esta de aquí, vale, luego por otro lado tenemos los motores o los servos relacionados con lo que serían las palas, vale, que son los servos de aquí, de forma que tenemos por un lado el left, vale, y este es un motor en el que está controlado por posición, porque es un servo normal, vale, es un servo de posición, mientras que los otros son los servos de rotación continua, entonces en este sí que vamos a querer controlar por posición, es decir, vamos a llevar las palas a determinadas posiciones, vale, este de aquí está controlado por posición, vale, y este también, de acuerdo, ambos de ellos se controlan, ambos exactamente, se controlan en modo par fuerza, vale, y para finalizar tendréis que configurar que este caster wheel joint también está en modo par fuerza, vale, y está sin motor, va libre, por eso es una rueda loca, porque es una rueda que va a ir libre, y de la misma forma esta articulación de aquí también irá sin motor, vale, porque va libre, no va actuada, de acuerdo, entonces el objetivo es configurar adecuadamente las articulaciones tal y como os he mostrado, y además establecer las relaciones de jerarquía adecuadas, como os mencioné en el vídeo correspondiente al respecto a la relación de una jerarquía de un robot móvil, de acuerdo, muchas gracias.